¡Oye! 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 Y ahora un otro experimenta con la publica. ¡Oye! 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 ... Muy bien, señorita. Pero Tralalala no es la chan-chon-chon-like de Fr. Abraham y Le Strúmpfes, ni Right. ¡Tralalala es un chan-chon-chon-like español! Y Tralalala es como... ¡Tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala! ¡Publica! ¡Eh! ¡Orquesta! ¡Eh! ¡Oh, muy bien! ¡Oh, muy bien! Y señor, yo quiero decirles, eh, la combinación de Tralala y... ¡Orquesta! ¡Publica! ¡Un, dos, tres, ¡eh! ¡Orquesta! ¡Un, dos, tres, ¡eh! ¡Orquesta! ¡Un, dos, tres, ¡eh! ¡Tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala! ¡Horré! ¡Eh, no, 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 no! Director, eh... ¡Mondagiare! ¡Eh! ¡Vreve extra repetirsi, eh! ¡Publica! ¡Un, dos, tres, ¡eh! ¡Orquesta! ¡Orquesta! ¡Y! ¡Orquesta! 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 Señores y señoritas, música de la fanfara real de los Hijos de Trabajo de Bergman Zulman en el band y la composición Blue and Green de Samuel R. Hazel en un argumento por fanfara de Ypres y señoritas, con la fanfara, la banda, con la villa de Hugo Bram y Irina. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.